En el marco del diálogo desafíos políticos de la región metropolitana, distintos actores del mundo social y político se dieron cita en el Campo Santiago de la Universidad de Los Lagos. En la jornada, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Cristian Vitori, destacó la importancia de construir en conjunto acciones para el desarrollo de la región. De manera que nosotros, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, le hemos puesto todo el empeño, la fuerza y tenemos la esperanza que alguna de todas estas propuestas finalmente llegue a un puerto y que permita construir un país de verdad con un modelo de desarrollo mucho más equitativo y que permita llevar la riqueza que produce este país a miles y miles de chilenos que no tienen muchas veces acceso a Puerto Rico. El vicepresidente de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional entregó alguna de las propuestas que serán presentadas a la mandataria Michelle Bachelet en los próximos días. Queremos un país muy resumidamente bueno para vivir, pero para todos sus habitantes en todo su territorio, con equidad social y territorial, pero con sus regiones y comunas asumidas como base del desarrollo nacional. Estos diálogos se han efectuado en 14 regiones de Chile, constituyéndose como una importante instancia de participación en el marco de nuevas propuestas para el desarrollo del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!